¡Besoleo! ¡Te quiero mucho! Muy bien, y ahora sí, continuamos con el programa. Continuamos con la competencia. Esta se llama... ¡Besolazón! Muy bien, ya están listos los guerreros. Ellos empiezan y ya está en posición J-Benz. Es el ilusionado, no, iluminado J-Benz. Iluminado por lo del concierto, porque te está yendo súper bien. A eso me refiero. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Eso. ¡Besolazón! Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo. Son tus besos. ¡Besolazón! 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 ¡Jota! ¡Oh, wow! ¡Aquí en la plaza! Muy bien, vamos con Jota, puro corazón. ¡Puro corazón, J-Benz! ¡Tres, dos, uno más! ¡Sin gestos! Vamos Jotita, sin gestos. Ya, eh... Uruguay y... Paraguay. Ya. Eh, para el agua. No, 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 no. Para el agua. No vale. Esta no vale porque ya dijiste para. No vale, no vale. Siguiente, siguiente. Es que ustedes lo desconcentran con eso del amor, la ilusión. Yoko, ya no vale, chicos. No vale. ¿Ya se acabó de ir? Sí, claro. Sí, no pueden. Ya, stop. Quiero decir algo. No hay que volver a molestar a Jota antes de un juego. Por favor. Escúchame. Oh, Pidero. Espera, espera, espera. Esa competencia es ideal, pero claro, Pidero, ven y no le va a ir. Espera, espera. Y el agua, la negrita, el pelo, sus ojos, la cara. El problema viene desde adentro. No, escúchame. Desde adentro viene el problema. Fuera de bromas empezó el juego súper nervioso. Me ha puesto nervioso. Siento tu cuerpo vibrar. Ay, Jota. Sigue nervioso. Otra vez. Eso. Papi. Siento tu cuerpo vibrar. Cántalo. No, cerca de mí no, empezó nervioso. Jota B. Ay, Jota. Y ese turno es combatiente, muy bien. Ya no le vuelvan a cantar a Jota. Chicos, errores. Me dije, está cenota, te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Dale, Facundo, no la vayas a fregar. Solo no la vayas a fregar, Facundo, gracias. Es el turno de combatiente. Vamos, chicos, estamos peleando por los 10.000 soles. Vamos con el guacho. Solo como un perro. Dale, Facundo, más caso. Vamos. Vamos, guacho. Uno, bomba. Vamos, Iri. No señales. ¿Qué son los que están atrás de cámara? No puedes. Ay, ya dijo. Gracias, Facundo. Gracias, Facundo. Feliz día de la mitad. Besá. O sea, Jota se enamora y Facundo se desconcentra. Escúcheme, acabamos de ver las dos caras de la moneda. El enamorado y el que vive el enamoramiento. Que la vive, que la vive solo. Horrible. Pobre Mario. Mira la cara de Mario. De felicidad, de alegría. Pobre Mario. Bueno, ya. Le toca nuevamente a los guerreros. Se coloca en posición, ¿quién? Jota, de nuevo. Gino, Gino. Ay, perdón, me confundí, no te vi. Perdóname. El tiburón. No seas como tu hermano, por favor. Tú sí estás concentrado, ¿no? Yo siempre. Siempre. Explícame, Gino. Te voy a hacer paso, por favor. Tres, tres, dos, uno, va. Ok, vamos. ¿Qué es lo que le das a Laurita a los fines de mes? ¿A quién? Ah, mi factura. Ya, sí, dale, muy bien. Lo que utilizas así para darle mucha decoración de colores a un cuaderno. ¿Colores? No, no, no. Es como un polvito. ¿Polvito? Es verde con una pepa adentro. ¿Qué? Es verde con una pepa adentro. Falta. Eso. Vamos. Te lo pones en la cabeza. Sombrero, golo. Eso. Ay, no, ¿qué falta? Tú estás, tú estás, Mario, Mario está, y Ribarren está. Loco. No. En la cabeza y Ribarren está. Pelado. Eso. ¿Cómo así tú estás? Lo que ajustas en el pecho y te da luz. Foco. Eso, dale. Muy bien, Lucinita. 54 segundos y 39. Estaba acercado, es verdad. Qué horrible lo de Gino, que con tal de ganar le dices al hermano. Echale, hermano, ¿no? ¿Cómo atiendes? Por el amor de Dios. Vamos, tengo que bajar el tiempo. Vamos, Rafa. Rafa, ¿tú qué vas a hacer hoy día? Con cachaza. Te limarás a entregar por fin el anillo. Por fin le pedirás la mano. Sí, porque sería un buen momento el 14. Sería lindo. Imagínate qué romano. Y además es 20, 20, pero como esto nunca va a pasar. Mejor compitamos, mejor compitamos. No le preguntes porque no hay respuesta. 3, 2, 1, va. A ver, es donde tiene todos los secretos de Estados Unidos. Tiene cinco puntas. Estrella. No, no, no. El Brasil, ¿cuántas veces fue cinco veces campeón del mundo? Fútbol. Es un... Pentacampeón. Eso, pero es un símbolo. Olimpiadas. No. ¿Qué dijiste? Cinco veces campeón. Es un... Eso. Habla. Pentacampeón. No, no, no. ¿Qué te soco del comienzo? Karen, el solcito pelado hacia adelante. Eso, eso, eso. Gracias. Pongan el sol hacia adelante. Usa los ojos. Lentes. Eso. A ver, regala a una persona. Este... Tiene pelitos. Este... Ay, ¿regala a una persona? Sí, mascotita. Perro. No, 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 de mentira. Peluche. Sí, pero es ese que está en la selva. ¡Wow! Osa de peluche. Eso. Ah, ¿cuánto te lo has regalado? Tiempo. Sí, rápido esto. Ya acabó el tiempo. Muy bien. Punto para los guerreros. Los carros vinieron a los peluchos. Uno, cero. Muy bien. Nuevamente es el turno de los guerreros. Y ahora está lista en posición, la también iluminada por el cabello hermoso, por el cabello hermoso, Angie Arizaga. ¿Lista, amiguita? Lista. ¿Qué vas a hacer más tarde después del concierto de Jota? Ir a mi casa a dormir. Acompáñame, voy a estar sola. Muy bien. Muy bien, vamos. Muy bien, vamos. Radiante, Angie. Tres, dos, uno, va. Ya, lo tiene las camisas. ¿Botón? ¿En plural? Sí. Vamos a una grita. Ya, este, ha estado en combate, es ex de Cristian Domínguez. Uy, ahí está difícil. Hay varias opciones. Bailaba, bailaba, bailaba. ¿No es Chabela? No. Ya. ¿Por qué? Otra más, otra un poquito más. Creo que contigo también la vincularon, me dicen. ¿Ah? No sé. Estuvo en combate, ex de Cristian Domínguez. Si no es Chabela, es baila. Uy, no. Hay varias opciones, pero también. Ya, díla, díla, díla. Piensa. Descríbela, descríbela, por ejemplo. Azul en inglés. Blue. Ya. El apellido. Ah, la bludao. Bania. Ya, muy bien, ya. Ay, qué difícil que subo eso, ¿ah? Ya, quien está en la radio es... La persona que habla en la radio es... Ah, es un locutor. Sí, muy bien, vamos. Vamos, negra. Ya, este, lo usa todo el mundo para el celular, o sea, es... Carcasa. No, 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 no. No te voy a aceptar, ¿ah? Este es... Al acuñado. No te voy a aceptar. Cable, no tiene cable mágico en su casa, luz, agua y algo esencial también para tener... Direct TV, no, no. No, Wi-Fi. ¿Es cuánto? Wi-Fi. 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 Internet. Sí. Descuento para los dos. Ya, es para cerrar las cosas así con seguro y que nadie te la abra. ¿Cantado? Sí, muy bien. Ya, este, tu música suena en la... Radio. ¡Ese! ¿Qué tal química? Uno, treinta y dos y cuarenta y ocho. Se miraron que ya sabían la respuesta. Muy bien. A ver, vamos combatientes, ¿ah? Muy bien, chicos. Vamos, chicos, vamos, 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 combatientes. No me equivoco, una vez sola, pues. Dale, dale. Estoy renegando. Una vez sola, una vez sola. Concentrada, vamos. Vamos a hacer. Dos. Una va. Ahora son todos Einstein, dale. Ya, cuando te llevan a la clínica y... La ambulancia. Vamos. Ya, lo que canta tu ex. ¿Organcista Nacional? No, el ritmo, el ritmo. Cumbia. Bien, nunca lo vas a hacer. No, vale. Ya, es un actor. ¿Qué es un actor? Dime, soy malo para los actores, así que tienes que cortar palabras. Estaba en el fondo del sitio, en el guapo del fondo del sitio, en la parte de los millonarios. Bien, dale. ¡Vamos! Ya, es un trago tradicional en el Perú. Pisco Sauer. Bien, Luz, lo máximo. Ya, cuando las mujeres van a bailar, tienen que ponerse un... Un vestido. Ya, pero el lugar donde está el vestido, el lugar donde está el vestido. ¿El cuerpo? No, donde vas a cogerlo. El vestuario. Bien, vamos, dale, cepa. Es un instrumento de cuerdas. La guitarra. Bien, vamos, toca la campana, apúrate, oye. 55, 25. Guitarra, ese que para mí. Muy bien, eso, 20. Uno a uno. Vamos uno a uno, chicos. Acá viene el desempate, así que, Austin, no te quiero versionar. Pero vas a ser increíble. Agradecemos a Lomas, especialistas de ropa deportiva de alta calidad. Visita su página web www.lomas.p. Gracias, Lomas. A su cuenta, Mr. D. Tres, dos, uno, va. ¡Vamos! Ya, a Facundo le apéstala. Los pies, las alas. Pero tiene otro nombre, tiene otro nombre. Le apéstala. ¡Besuña! ¡Sí! Hermano, lo quiero. ¡Ya! Vamos. En algo bélico. ¿Qué? Son grandes. En una situación bélica. Es una especie de carro gigante que bota un cañón así. Motor track. Ah. Camión. No. Un carro grande. Es otro, otro, otro. Otro derivado. Gigante y bota de un cañón. Derivado. Una bala. Ah, cañón, una bala. Tanque. Ya, tanque. Tanque de oxígeno. No. Tanque. ¿Qué, qué, qué? Tanque de guerra. Sí, tanque de guerra. Muy bien. Muy bien. Esa es. Ya, está al costado de tu velador. Te despierta. Lámpara. Te despierta, sí. No, se anula, se anula. Eso es. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? No, no, no. Se anula, se anula. A ver, ¿qué pasó? Se anula. Se anula. No puede ser despertador. ¿Por qué? No puedes, eh, por qué se despierta. Despierta, despertador. Claro. No tiene nada que ver. Vamos, chicos, vamos. Muy bien. A ver, es el turno ahora. Chicos concentrados, ¿ah? Saben que no pueden usar las manos, que no pueden usar palabras similares. No podemos perder esos puntos, chicos. Hoy es el último día para acumular puntajes. Vamos, chicos, compatientes. Vamos, ahí. Mil soles. Vamos, José, disparado. Tres, dos, uno, va. Ya, es este, un personaje animado. Es un elefante con orejas grandes. ¡Tumbo! ¡Bien! Ya, eh, cuando pasean a la Virgen, hay bastante gente. Procesión. Eso, muy bien. Eres muy bueno, chico. Ya, este juego es igual pelota que yo. Es así de guapo como yo. Es portugués. Ah, Cristiano Ronaldo. Exacto. Todo, todo mal. Es tu ex, es tu ex, es piloto. Mario Kart. ¡Bien! Así es la vida, pues. ¿Qué podemos decir? Ya, es un país donde se practica judo, se originó el judo. Donde se originó el judo. Es un país asiático. China. Japón. ¡Bien! Exacto. Exacto. Ya. Lo utilizas para escribir, está hecho de grafito, madera. Eh, lápiz. Ajá. Bien, toquen la campana. Bien, compañeras. Cuarenta y tres con 29 puntos para los compañeros. No sé si es mala suerte o el equipo de producción es malo. No sé si es mala suerte o el equipo de producción es malo. Para que coincidan los nombres. Es el destino, es el destino. Chicos, ahora sí, de verdad, yo sé que es viernes y hay que divertirnos y lo vamos a pasar todos muy bien más tarde. Pero, de verdad, en serio, vamos a concentrarnos porque no puede ser posible que nos equivoquemos en cosas tan sencillas. No utilicen palabras que se parezcan. No muevan las manos. Así que concentraditos. Chicos, concentrados. Porque de verdad necesitamos este punto. Vamos, vamos, vamos a concentrar. A su cuenta, mi querido. Tres, dos, uno. A ver, esto es, ¿qué tomas en la mañana para despertarte? Café. ¿Dónde lo preparas? Una cafetera. ¡Eso! A ver, es un animalito chiquito que cuando lo agarra de la cola se le cae la cola. Es verde. Es un... Es como una lagartija. Iguana. Sí, muy bien. ¡Eso! A ver, cuando te presentas en la tarima. La tarima es un... La tarima es un... ¿Escenario? Sí, muy bien. Vamos. Esto es cuando eres chico y vas de campamento. En el colegio muchos se van al campo. Es una actividad. Es una actividad. Es un poco difícil. Cuando quieres ser como que detective de chiquito. Tiene un nombre. Tiene un nombre. Cuando varios niños se van al campo... Ok, la segunda palabra. La segunda palabra es más o menos cuando te ganas... En Miraflores están estas cositas, estos para moverte, calquilas. ¡Ay, patinata! No, no, tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Tiene patinata. Scooter. Ya, más o menos ya. Por ahí va la segunda palabra. La segunda palabra acaba por ahí. No tiene nada que ver. La primera es más fácil. Dile cómo podría decir la primera. Mujer y... Voy... Ya, eso. Scoo. No, no. Voy scooter. No. Ay, voy... No, no es muy parecida la segunda palabra, pero va por ahí. Comienza con las dos primeras letras. Voy y... ¡Cao! ¡Sí! Ya está. Muy bien. Levanta. ¿Por dónde sale el agua? Por el caño. Ya. Y esto es de la vecindad del chavo. La señora. Doña Florinda de Román. Ya, ya, ya. Ay, ya. ¿Cuánto? Un minuto 31 y 53. Vamos, combatientes. Vamos. Hay que bajar ese tiempo. Recordemos que todavía nos llevan 250 puntos de diferencia. Hay tiempo. Eso es el juego. ¿Cuánto tendrían que hacer para hacer ese punto? Bajar un minuto 35, ¿no? ¿No creo, Mr. G? Sí. Ok. Efectivamente. Vamos, Pancho. Vamos, Pancho. No se presionen, chicos. Vamos, Pancho. Sin errores. 1, 31 y 53. El tiempo exacto. 1, 31 y 53. Vamos, chicos. Listo. 3, 2, 1. Vamos, Pancho. Ok. Lo utilizas para la ensalada. Aliño. Escúchame, no. Tiene muchísimos nutrientes. Es de color verde. Bluachuda. No. Pepino. No. Muchísimos nutrientes tiene. Kiwi. No, no. Dame más. Dame más. Escribe el Pancho. Espárrago. Brócoli. Eso. Vamos. Bien, brócoli. A ver. Ah, no. A ver. Vamos. Categoría primero. ¿Qué es? Fue tu patrona. ¿Ah? Fue tu patrona. La última. Como patrona. Tu ex. Tu ex. Ah, Macarena. Vamos, apúrense. Dale, dale, dale. Oye, no quiero perder, ¿ah? Dale. ¿Con qué cortas una hoja? Con una tijera. Bien, vamos. Siguiente, dale. Dale, rápido, rápido. Ya. Nosotros lo reventamos acá cuando nos sentamos. Globo. Vamos. Siguiente, vamos. Es una comida típica de acá. Ceviche. No, 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 no. Escúchame. Que se come, que viene acompañado con papas fritas. Voy a la abrazar. Eso. Vamos, siguiente. Vamos. Ya. O sea, tú guardas las cosas en una. ¿Una cómoda o un armario? No, no, no. Pero, por ejemplo, las cosas que te sobran en tu casa. Un baúl. Las bajas a una. Un baúl. Una acá. Así te sirvió para acá. En el supermercado. Ya. La reposición las guardan en una que es grande. Almacén. Sinónimo. Vamos. Una bodega. Eso, vamos. Ah, ¿cómo es eso? 1,268. Punto para los competentes. Dios mío. ¿Cuánto tiempo fue? Es que bodega se utiliza de otra manera el término acá. Bueno, chicos. Ya, de verdad. Ahora sí. ¿De verdad? En serio. 3 a 1. Ya, de verdad. Ya. Ya. Va el ser humano que tiene el récord en la historia de este juego. No. Mírame. ¿Qué no pensaba decir? Mírame, va a salir mi otra versión. No formos. Mira. Aparte, ya están acá compitiendo. Oye, ¿tú estás enamorado aprovechando así de la mitad del amor? ¿Yo estoy enamorado? No, estoy solo todavía. ¿Estás solo? Como tú. Como yo. Muy bien. Pobrecito, no tienes excusa entonces. Muy bien, vamos. 3, 2, 1, su cuenta. 3, 2, 1. A ver, ¿es una cosa japonesa que se come en los restaurantes? Maki. Sí, sí, sí. Cuando te cortan las uñitas de los pies, ¿cómo se dice? Alicate. ¿Cómo se dice el tratamiento de cortarte las uñas de los pies y ponerte las bonitas? Sí, 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 sí. Pedicur, muy bien. Ya, el muñeco diabólico. Chucky. Sí. Muy bien. Eso, eso. A ver, ¿tú eres el qué de la China? El ex. Ya, pero complétalo. El ex enamorado. Sí, muy bien. Como toda la coincidencia de la vida. Metes todas tus cosas dentro para irte de viaje. Maleta. Sí. Ya, es una persona que estudia para hacer casas, puentes, edificios. Arquitecto. Sí, toda la semana. Compare. Muy bien. Muy bien. Estar solo funciona. Estás enfocado, estás enfocado. Es el turno de Mario de Barren. Vamos, combatientes. A ver. A ver, Mario. Vamos. DJ, suéltame la música. A ver, algo para motivarlo. Vamos, Mario. ¿A dónde vas a bailar hoy en la noche? Escoteca. Vamos. Siguiente, vamos, Luana. Vamos. Un osito que come miel. Es un dibujo. Winnie Pooh. Vamos. Vamos, niña. Cuando llegas a una casa que tocas para que te abra. El timbre. Vamos, siguiente, vamos. En el colegio te dejaban para que hagas en casa la... Tarea. Vamos. Ya. Dale. La ex. Tu ex de combate. Y que a la Elía. Vamos, vamos. Siguiente. ¿Qué comes cuando tienes hambre? Pan y carne. Hamburguesa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Veintiséis con treinta y siete! ¡Vamos! 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 La canción. Inteligentísimo, Mario Ribarren. Este es el marcador. Cuatro a uno. Adelante, el rojiverde. Pa' que los mamás que comience el merano, Ericko, nos vamos. Vamos. Bueno, ahora es el turno de Ivana Iturri. ¿Ya escuchaste lo que le dije a pesar de si no? Me voy a transformar. Pero no le ha preguntado si se enamoraba. ¡Vamos!